Mi historia les contaré cuando todo cambió Mi nombre es Mefiboset, soy un huérfano Mi padre era un príncipe, nada es igual Mis pies no pueden caminar, dejé de soñar Pero un día pude ver un cambio en mi interior Por nombre el Rey me llamó, mi amo y mi Señor No creo que estoy aquí comiendo con su majestad Él me habló con tanto amor, qué felicidad Me pregunté si debo hablar o postrarme ante sus pies Hay esperanza para mí, Mefiboset Les contaré cómo me fue, el Rey David me revivió Mi vergüenza él tomó y con amor me explicó Este es mi hogar, ven sin temor, toma tu lugar Te mostraré gracia y amor, la gran bondad de Dios No creo que estoy aquí comiendo con su majestad Él me habló con tanto amor, qué felicidad No creo que estoy aquí comiendo con su majestad Él me habló con tanto amor, qué felicidad Me pregunté si debo hablar o postrarme ante sus pies Hay esperanza para mí, Mefiboset A ti también te invito hoy, el Rey a su manjar Él quiere que sepas que No importa nuestra apariencia o imperfecciones Cada uno de nosotros tiene un lugar en la mesa de nuestro gran Rey, Jesucristo Él llama a cada uno de nosotros Y se ofrece a llevar todas nuestras preocupaciones Para que podamos tener un asiento en su mesa ¡DG Canciones Bíblicas! ¡Yay!